Tu amor es lo mejor que me ha ocurrido en mucho tiempo Tu amor ha despertado entre mis manos, caricias nuevas No sé cómo decirte con palabras, lo que entiendo por ti, lo que te amo Las cosas vuelven a tener sentido, mi enamorado Qué suerte cada mañana despertar y estar contigo Qué suerte tengo por haberte conocido Lo tengo todo, contigo tengo más de lo que había soñado Contigo pienso hacerme viejo y tú a mi lado Qué suerte tengo Qué fácil es amar cuando los corazones sienten A la misma vez tus besos se despiertan los deseos en tu piel Qué fácil es amar Qué fácil es amar cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Qué fácil es amar Qué fácil es amar Qué fácil es amar cuando los corazones sienten A la misma vez tus besos se despiertan los deseos en tu piel Qué fácil es amar Qué fácil es amar cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Qué fácil es amar Música Creí que en el amor ya estaba todo Música 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 Tu amor ha sido toda una sorpresa Me he equivocado Música Contigo he conocido un mundo nuevo De magia, de ilusión y fantasía Me gusta mucho la forma que tiene de ver la vida Qué suerte cada mañana desperta y estar contigo Qué suerte tengo por haberte conocido Lo tengo todo Contigo tengo más de lo que había soñado Contigo pienso hacerme viejo y tú a mi lado Qué suerte tengo Qué fácil es amar cuando los corazones sienten a la misma vez Tus besos se despiertan los deseos en tu piel Qué fácil es amar Qué fácil es amar cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Y te dicen te quiero con la boquita cerrar Qué fácil es amar Qué fácil es amar cuando los corazones sienten a la misma vez Tus besos se despiertan los deseos en tu piel Qué fácil es amar Qué fácil es amar cuando el amor te busca y tú te dejas encontrar Te dicen te quiero con la boquita cerrar Qué fácil es amar Qué fácil es amar Gracias.